Esta canción que me he de ahora, cuantos más años pasen, más sospecha será la primera canción, mi primera serie. Por eso siempre cada concierto me gustaría hablar con vosotros. Que sepa también, que sea de mensaje, porque además de vosotros, de este público, no hay nada más que lo sepa todo. Por eso siempre cada concierto me gustaría hablar con vosotros. Que sepa también, que sea de mensaje, porque además de vosotros, de este público, no hay nada más que lo sepa todo. La impresión que es de ella, mi mujer más bella. Que sepa también, que sea de mensaje, porque además de vosotros, de este público, no hay nada más que lo sepa todo. 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 Tú me amas, mi recuerdo Yo no vi lo suelo en el mar Yo me guía solo aire Es de todos y de nadie Un juramento que se va a llevar mi cor Me llamó tu cuerpo y dos No podemos entrar como dos Con solo alguien a quien nos pone el tiempo Mi belleza es tu lugar Como una tercera Atrás de todo y ya no me encontrará El que ha vencido El que ha vencido No resumen más perfecto de mis sueños Has olvidado de un amor que ya es eterno Has olvidado de nuestras vidas Un alma, una claridad Siempre un ver más grande al mar de contenido Cada día por las noches sin respeto Cada día por las noches sin respeto Cada día por las noches sin respeto Tú, un nivel sobre todo Tú, un nivel sobre todo No hay dos ojos Tú, un nivel sobre todo Por las noches sin respeto Tú, un nivel sobre todo Tú, un nivel sobre todo Sí, un nivel sobre todo Que me quedaste a éste Y me rompo la cajón en lo que yo voy a desprezar Están siempre en mi vida y te desconsuelo Es que vivo esperando mi regreso Y contigo soy feliz Y sin ti siento morir Yo relato cada uno de tus gestos Esa gran relación de tu vida No sé cómo entiendes que debes pensar Cuando te amo, mía, mía Y así serás al fin de mis días Cuando siempre de tu sueño seré voy a dar Tú, un gran sol y todo Tú, un universo y todo Cuanto soy Tú, que me llenas de paz Y así serás al fin de mis días 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 Tú, un universo y todo Y así serás al fin de mis días Y así serás a tracked